El sueño de Lewandowski va tomando forma en su cabeza. Y en Alemania ya lo empiezan a ver. La pregunta es la misma sobre el polaco a la prensa alemana. ¿Ven a Lewandowski el próximo año en el Real Madrid? Es el delandero soñado por los madridistas. 39 goles en 43 partidos esta temporada. No se lo quita de la cabeza. Y la prensa en Alemania solo ve un camino. Verle vestido de blanco. Verle vestido de blanco.